Las autoridades rusas detuvieron el lunes a un hombre que está acusado de robar con toda tranquilidad una pintura del siglo XIX en la prestigiosa galería Tretiakov de Moscú a la vista del público. Las imágenes de videovigilancia muestran el inusual robo. Un hombre con la cabeza afeitada y vestido de negro se acerca a la pintura del paisajista ruso Arjiv Kouindisi, la descuelga y se la lleva bajo la mirada desconcertada de los visitantes de este museo estatal, muy frecuentado el domingo por la tarde. La policía rusa detuvo el lunes por la mañana a un sospechoso de 31 años en la periferia de Moscú. El cuadro que representa al monte Aipetri en Crimea y fue pintado entre 1898 y 1908 fue hallado por la policía en una zona en obras en la que fue escondido. La obra vale unos 175.000 euros. Es un milagro que la pintura fuera encontrada tan rápido y que a primera vista no tenga daños en la superficie. Al presunto ladrón se le había acusado por posesión de estuperfacientes y tenía una prohibición de abandonar el territorio. La policía busca posibles cómplices. El sospechoso negó su responsabilidad en un interrogatorio y dijo no recordar dónde estaba el día del robo. Las autoridades reforzarán la seguridad del museo y revisarán la de otros recintos.